Monocor del Grillo Santa Rita Mayorista, una empresa con años de trabajo, siempre pensando en la economía familiar. Mayorista Santa Rita, ubicada en General Manuel Belgrano y Laguna Blanca, Formosa, distribuidora de las mejores marcas en comestibles en general, bebidas y productos de limpieza, con más de 2.000 puntos de venta en la provincia de Formosa y Norte del Chaco. La empresa que prefieren todos, Mayorista Santa Rita. Distribuidora Miranda, gaseosa seco, saborizadas vida, en cervezas todas, Miller, Sol, Heineken, Corona, Brahma, Quilmes, Batweiser, Estela Artois, Salta Imperial, Schneider, productos Coca-Cola, vinos, Cabit, Talacasto, Uvita, Toro, Resero, Canciller, Estancia de Mendoza y otras bodegas, soda en sifón, agua mineral, todas las medidas, de medio litro, de litro y medio, 2, 6 y 20 litros. Distribuidora Miranda, en General Manuel Belgrano, teléfono 3-7-16-40-12-68. Tenemos la línea completa de productos Baggio, Fideos Rivoli y Tío Nico, productos Bericia, Hellmann's, Natura, productos Arcor, productos La Virginia, Galletitas Trio, El Limpieza Cedili, Elegante, X5 Jardín y otras marcas, Arroz Don José, San Javier. Estamos en la calle Misiones sin número. En General... Electrónica Thompson, dimensionamos los requerimientos técnicos. Instalamos sistemas solares para facilitar la vida de la familia rural. Consultas a los números que figuran en pantalla. Electrónica Thompson, la solución al alcance de tus manos. ¿Desea instalar estaciones de servicio de energía renovable no convencionales? Consulte a los números 3704-56-64-69 o al 3704-64-7352. Los esperamos con el mejor asesoramiento acorde a su necesidad. De la instalación nos encargamos nosotros. Electrónica Thompson, a los números 3704-56-64-69 o al 3704-64-7352. Electrónica Thompson, a tu servicio. Desde Laguna Blanca a toda la provincia de Formosa. La Blanca en Laguna Blanca. La Blanca en Formosa. La Blanca en Pirané. La Blanca en Las Lomitas. Amplia variedad de productos avícolas. Lidre en ventas, mayoristas y minoristas. Avícola La Blanca. Consuma calidad al mejor precio. Una empresa fundada en Laguna Blanca. Que a lo largo de 30 años se ha expandido en toda la provincia de Formosa. Por consultas, los esperamos en horarios comerciales. Estos son nuestros números celulares. En Laguna Blanca, 3718-58-86-83. En Formosa, 3704-59-31-17. En Pirané, 3704-25-32-74. En Las Lomitas, 3704-08-90-33. Avícola La Blanca. Comunicate al número que figura en pantalla, que es el 3704-57-1104. Coordinamos una entrevista para poder visitarte en tu domicilio, en tu trabajo, en donde te encuentres. Nosotros llegamos, tenemos un test drive para que el cliente pueda verlo al auto. Podamos charlar mejor y poder asesorarle de la mejor manera para que arranque a financiar su vehículo cero kilómetro de la línea de Chevrolet. Con un abanico de posibilidades, tu asesor en venta, CarPlant. Soy el color de un nuevo día y este pueblo que me encanta. Santa Rita Mayorista. Una empresa con años de trabajo. Siempre pensando en la economía familiar. Mayorista Santa Rita. Ubicada en General Manuel Belgrano y Laguna Blanca, Formosa. Distribuidora de las mejores marcas en comestibles en general, bebidas y productos de limpieza. Con más de 2.000 puntos de venta en la provincia de Formosa y Norte del Chaco. La empresa que prefieren todos. Mayorista Santa Rita. Ganaderos de Formosa SRL. De Francisco Paultroni. Número de contacto 3704-323344. Consignataria y Transporte de Hacienda. Ganaderos de Formosa SRL. Acompañando el crecimiento agropecuario en Formosa. Contáctanos al 3704-4031-16. Cronograma de remate mensual en la localidad de Comandante Fontana. Todos los segundos miércoles de cada mes. Ganaderos de Formosa SRL. Tu consulta no es molestia. ¡Contáctanos! Establecimiento Agrícola Ganadero Don Basilio. Por medio de un arduo trabajo familiar. Establecimiento Agrícola Ganadero Don Basilio. Te ofrece una producción de excelente calidad en frutas con una empaquetadora habilitada por el CENASA. Estamos en Laguna Nainec, en la Ruta Provincial Número 4, a 150 metros de la Avenida El Labrador. Establecimiento Agrícola Ganadero Don Basilio. ¡Cúmense! ¡Cábrame que se hizo historia desde que la patria nació! ¡Nos orgullos son pasiones de colgando de Apeyú! ¡Quieres y nos abocar esta tierra con la encina! ¡Una venganza de Martín! ¡Fijando desde Argentina! ¡Fijando desde Argentina! ¡ ¡Túsa! Ayer te encontré solita, te salías del mañecal Con el diablo y se amandió, me asientabas, no a tratar Yo que te estaba mirando en la calceta del mesal ¡Adelante la hija, vaina! ¡Oiga! ¡No querés pa' que te vio a llevar tu bolsa! Y salimos caminando por el poterito de la banda Yo te adentro desde el amor y me diste una esperanza Y adujo mi cochilo, cuantas noches recostado Por el orco del gaspón, inútilmente te esperaba Y te voy a seguir esperando lo más de bonita ¿Quién dice que el tiempo alguna vez no cambia, no? Y hoy te encontró otra vez solita de nerva y sal Al verte te pegamento que no pudiste ni disparar Sobre un tretro pelicón, sobre el pelicón un chasto En la calceta te diste vuelta y me pegaste en el pargatazo No me pegues y no me grites ¿Qué le va a hacer si es el patrón? Gaucho pobre y leña verde A mí de cuánto hay ocasión ¡Epa! ¡Arriba los bailarines! ¡Ay, me va gustando! ¡Mueva, que mueva, que mueva! ¡Y a ver cómo se mueve esa laguna, topace! ¡Enganchadito, bajito! ¡Dice, dice, dice! ¡Epa! Y nos vamos un ratito hacia la laguna, topona ¡Ay, me va queriendo, pichino y navines! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, que dice, dice, dice! ¡Oluvia la paja brava amarillo en un chororó! Y hasta el pecho colorado Parece haber madrugado despertando al albarón Y al mojarse el coenvá Con el rocío de la aurora Llora su luto el canao En la laguna, topona ¡Oluvia la paja! ¡Oluvia la paja! ¡Oluvia la paja! ¡Unta ventita! ¡Ola! ¡Suena, que suena, que suena! ¡Ola! ¡Dice! Miguel Aranda, muy buenos días, ¿cómo estamos? Bien, buen día para vos, gracias por esto, buen día al camarógrafo, a tu gente, a tu gran audiencia, a tu televidente y bueno, contento de estar en un lugar donde nos gusta, o sea, yo quiero creer que esto, desde el lugar de donde vengo tanto allá como acá, en el Chaco, soy chaqueño, hace mucho que estoy acá en Formosa, quiero tanto a Formosa y bueno, y haciendo lo que nos gusta también, o sea, dependiendo un poco de esta tradición que por ahí capaz que en algún momento estuvo un poquitito olvidada o un montón de cositas que están tan cerca de lo que habitualmente nos está pasando a todos, pero bueno, acá estamos y es importantísimo estar y... ¿Convocados por la familia Madariaga? Convocados por los Madariaga, que yo digo que Gran Guardia es el lugar de la tradición de Formosa, siempre lo digo sin hacerle daño a nadie, para mí Gran Guardia es en Formosa, Gran Guardia en Formosa es el lugar de la tradición, allá por el 74, yo ya había pasado por acá, por este lugar y bueno, me trajo tanto recuerdo bonito cuando he visto lo que era y estuve en alguna de sus fiestas. ¿De lunes a viernes, cuando arranca su programa? De lunes a viernes a todo campo, justamente, soy un demasiado agradecido porque Formosa me ha dado todo y en especial me ha dado una audiencia tan grande a través del medio donde estoy, de la M990 y bueno, y ese programa en la madrugada parecía que no iba a ser lo que hoy es, realmente todo. Y por supuesto el líder que al mediodía, pasadito el mediodía a la tarde, de 13 a 16, los sábados una horita más de 13 a 17, que es el compartiendo al chamamé. El de la mañana es de lunes a viernes, de 5 de la mañana a 6.30 y se llama a todo campo. Hay una persona de Ushuaia, tío del camarógrafo, para el Pocho Celada, si le dejamos el saludo que escucha desde Ushuaia los programas siempre. Pero claro que sí, Pocho, querido Pocho, que tanta distancia, ¿no? Pero la tecnología nos pone tan cerquita, Pocho Celada, te envío el mejor de los aspectos desde este lugarcito tan hermoso, con estos calorcitos acá, que bueno, ya estamos en la época y en la zona. Un gran saludo, gracias por estar siempre a través de la tecnología, la aplicación seguramente en tu teléfono escuchándome. Bueno, y el cariño para toda tu gente, con el mayor de los respetos, para toda esa hermosa localidad, querido Pocho Celada. ¿Cómo haces para saludar a la gente cuando inicias el programa, en la radio? ¿Hace cuántos años saludaste? Ah, correcto. En el programa del mediodía hace 18 años, y en el otro va por los cerquitos a los 9. Así que, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, mate en mano. El de la mañana temprano es mate en mano. Y el del mediodía, nadie duerme la siesta. Voy nombrando los lugares y nadie duerme. Gracias a Dios estoy en un medio que llega bastante, y bueno, y... Y la tonada, el timbre, vos que tengo más o menos, le gusta a la gente, y calzó mi hacha, así le decimos nosotros los chequeños, calzó mi hacha. Así que acá estoy. Vuelvo a decirte, querida amiga, a Formosa le debo todo. Soy un agradecido por su gente, por todo, por el aspecto que me dan, y por estar tan protegido, sería la palabra. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarme a iniciar el programa de hoy. Bueno, ¿te dejo una palabrita? Sí, cómo no. Soy del Chaco impenetrable nacido en un puesto viejo. Traigo en mi vista el reflejo de la criolla tradición. Y tengo por condición, sé prudente pa' la marcha. Al que me quiera jugar, de Dumbamo lo prevengo. Pa' conocerlo al Ringo hay que verlo caminar. Muchísimas gracias. A vos. Adelino Ramón Brunelli. Brunelli. ¿El nombre de tus padres? Juan Brunelli. ¿Y tu mamá? Catalina Rigonato. 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 Y los parientes de ella, mis parientes estaban para Los Santos, Fontana. ¿Hermanos tuyos? Sí, hermanos, ya me queda uno más, los otros fallecidos. Éramos nueve. Nueve hermanos. Sí. Mi hermana una falleció ahora hace poco, de 90 y alito de años. Y la otra me falleció antes en Montelindo. ¿Tu fecha de cumpleaños? Cuatro de septiembre. Cumplí 90 años el cuatro de septiembre. ¿90 años? ¿Te casaste? Sí. ¿Sí? ¿Hijo? No, la vieja la gente no me estaría a la yo y no me casaba. Eh. Antes, antes los viejos así. ¿Ahora? Se cambia como cambiarse de ropa. ¿Tu matrimonio cuántos hijos? Tres, señor. Tres. Uno ahí acá, un varón. Y las dos mujeres también formosas. Una era maestra. Y la otra me ayudó hace como 10 años. La mayor. ¿Tu hijo? ¿El nombre de tu hijo? Roberto. Roberto. Ramón Brunelli. Brunelli. ¿A dónde fuiste a la escuela? Allá en el campo había una escuela. ¿En qué campo? Acá, Ocho Neguas, que es a mi campo. Ajá. Enfrente la estancia de alegría. Ajá. ¿Está sobre la ruta 81? Sí. No. Este, yo tengo que agarrar la ruta que va Montelindo acá. ¿Sí? La de Montelindo. La de Montelindo. La de Espinillo. Este, hay otra ruta que después sale. Y va a, y le haga primero que le haga mi casa. Ajá. Yo tengo, ahí levantamos entre muchos. Nos llegó un día y nos dijo que ya le irá. Ajá. Era un conocido. Que había tierra suficiente para levantar una ruta. Teníamos que, tenía que buscar él a dónde. Y ahí vino. Un día. Nos avisaron y al otro día ya hicimos el deline. Todo el día. Nos juntamos entre 30. ¿Te acordás los nombres? Uy, cuánto. ¿Los guerrieros? Los guerrieros. Ay, Secundino Medina. Ay, este, ¿cómo es? ¿Alguno que te acuerdas? Muchos fallecieron, casi todos. Yo nomás me quedé hasta ahora. Ahí. ¿Y en la escuela te fuiste ahí también? En la escuela está de mi casa. Yo tengo nueve kilómetros y medio de, ¿cómo es? De camino levantado por mi bolsillo. Nueve kilómetros. Sí. Y ahí llegué a mi casa. Y después, si yo, otra rutita que se fue a diez kilómetros, se fue a esta otra colonia. Yo trabajé 16 años en lograje. ¿Lograje? Sí. ¿Cargabas madera? Sí, prendía madera. ¿Con quién trabajabas? Yo solo. ¿Pero y a quién le entregabas? Y a la fábrica. ¿A unitar? A la unitar le entregaba el quebracho. Sí. Y de madera blanca entregaba los acertaderos. Ajá. Y después dejé un año cuando me quedé el brazo. Y dejé un año y después empecé a trabajar a otro lado, en otro campo, de ahí de mis parientes. Y ahí me agarró el infarto. Allí ha hecho 180 toneladas por ahí ya para me entregar. Y me agarró el infarto y quedó todo ahí. Mi plaza se fundió ahí. Cuando hiciste ese camino, los nueve kilómetros, ¿cuántos años tenías? Y yo he tenido 50, ponemos. 50 años. ¿Y cómo te manejabas? ¿Con qué salías del campo? Cuando jugabas. Primero, primero era caballo. O al estero, con carro de güey. O con carro de caballo. Y para el estero, noche que me pasaba yo por el estero. Acá lo más adriaga le puede preguntar a todo Gran Guardia lo que yo hacía. Yo me pasaba noches por ahí. Iba por el estero con carro e iba pateando por el agua así. Y mosquitos, que no sé. Que no sé. Tenía que seguir espantando porque no había que me espantar. ¿Y acá a Gran Guardia cuándo viniste? ¿En qué año viniste? Cuando vino para traer a los chicos a la escuela. Ah, ahí. Ahí yo compré la casa. ¿Ahí los chicos vinieron acá ya a la escuela? Sí, acá ya. Una primero entró un año a la escuela, a la mayor, en Formosa. Y después, al año siguiente, ya tuve que buscar, comprar la casa porque es más almacena. Sí. Yo no creo que haya nada. Ni trabajo, ni crianza de hijos. De hijos. No sé si usted tiene hijos o no tiene hijos. Sí, tres. Ah, bueno, estamos iguales. No hay que hacer eso. Y la mayor ya tiene sesenta y algo de años. Ajá. ¿Después? Y la segunda también tiene sesenta y dos ya. Y después la otra ya tiene sesenta y uno. ¿El nombre de tu esposa? María del Carmen Bruno. Bruno. ¿Hace cuántos años que están juntos? Más... por sesenta y siete. ¿Sesenta y siete años? Sesenta y siete años, setenta y en el año cincuenta y cinco. Acá le cuento. ¿Se casaron? Sí. Y antes de ir a la colimba, ya le andaba, le andaba siguiendo el dato. Y después me esperó hasta que vine. Y entonces después... ¿Dónde te tocó la colimba? ¿En Formosa? ¿En Formosa? En caballería. Ajá. Yo era caballería, hizo el capitán. Porque a mí me enseñó, mi padre, mi madre, que hay que decir, adiós señor, adiós señora. ¿Va a saludar? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Y ahora lo omite, él le salió, ¡eh, viejo de mierda! No es así. Y dice, uno, yo no voy a hacer así, me dice en la colimba, que haga, salto rano, que haga esto. Y dice, yo no voy a hacer. Le digo, un día lo voy a hacer. Al otro día, cuando te levantaste, vas allá a pedirle al jefe, que vos querés ramearles, ni un rato. Te dicen, haz esto y tenés que hacer. Tenés que hacer. Para mí, aunque sea mal, yo tengo que hacer igual, loco. Exactamente. Y yo me fui... Me faltó tres días para seis meses para... Y me salí de baja. Y ¿sabe cómo? El capitán ya le he pedido una vuelta a diez días de franco. No, ocho días le he pedido. Y me dijo, no, usted es soldado Brunel y tiene diez días. Cuando volví, él se había ido una vuelta a... No sé, a ver dónde. Porque ellos siempre tienen que ir lejos, pues. Yo tenía que ir todas las mañanas al barrio a buscarlo con los caballos. Yo tenía cinco caballos de él que le cuidaba. Y el primer día me fui. Ahí cuando te reparten la ropa y todo, te tiran lo que hay. Me dio un zapato así grande y lo rollo. Y bueno, y después, bueno, yo buscaba el capitán y me dijo, ¿y por qué usted soldado Brunel y viene así a buscar al capitán? ¿Y qué cree que haga mi capitán? Sí, no me dieron otra ropa. Esto nomás me dieron para que uso. Bueno, usted, soldado, se va. Deja los caballos. La caballería. Y se va al depósito de Internet. Ya va a haber... Se cuidaba. Y era... Berlín era con los míos. Y era casado con una de acá de Pindaga Tercero. Y me hizo cambiar tosito por seguir del primer al último. Dije, usted soldado no puede andar. Que el caballería, el capitán, no puede andar con el zapato. ¿Te ayudó? Y a mí me decían, el otro que estaba, que yo tenía que venir por lo menos diez metros acá del capitán. No podía yo venir hablando con él. Y sin embargo, yo venía así, hasta así todo él, pero veníamos hablando todo el camino. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que hay que saber andar entre la gente. El respeto. El respeto y la forma de expresarse. Y de no saltaneos ni hablarles bien. Y yo, para hacerlo más bien. Mi papá, mi abuelo, era italiano puro, vino de Italia y ahí, ¿cuántos hijos tiene? ¿El apellido de tu abuelo era Rigonato? No, 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 él era Brunelli. Brunelli. ¿Y sabe qué? ¿Le cuento cuánto? Él vino de Italia. Él vino de Italia. Y vino acá, primero, con la primera, con mi tía, vamos a decir, tuvo doce, doce varones y una mujer. Falleció la señora, mi tía, y se juntó con una paraguaya. Le hizo nueve niños. Dios mío. Veintidós hijos. Veintidós hijos. ¿Todos reconocidos por Brunelli? Sí, todos, todos, todos. ¿Y él dónde vivía? En Formosa. En Formosa capital. Y papá y mis tíos nomás que cuidaban a la hacienda acá, porque ellos vinieron y estaban en el puesto de la compañía, allá. Y cuando compró la compañía, todos tuvieron que salir para afuera. Y entonces vinieron a donde estamos viviendo ahora. ¿Usted, don Brunelli, lo conoció a don Esteban Daullero? Sí, lo conocí. ¿Sí? Sí. ¿La mamá de él era Rigonato? No me acuerdo, yo me decía, sí, 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 yo me acuerdo. Pero me acuerdo, güey, que era inquilino de papá. ¿Era inquilino? Sí. Y siempre, ya, porque no podía cobrar el inquilino. Y después, no sé, yo que le vendí a esa casa, yo no. Porque los viejos de antes, pocos te contaban los que pasaban. Las cosas anteriores. Lo más necesario nomás. El único que te decían fue donde andaba a trabajar. Y yo abrí como yo, palo. Porque los viejos antes eran brutos para criar a los hijos. Pero el último, le agradezco. A la que está en Buenos Aires es mi hermana. Ah, tu hermana. Sí, mi hermana. Esa es a los antes, a los quinto por ahí que nació. Después había el otro, otro. Uno ahí es Mormosa, está ahí. Ese es el único, mi hermano, que está quedando. Bueno, ¿cómo es? Que era guardia de cárcel. Y se ha jubilado. ¿Ese es hermano? Sí. Cristo, le llama Urunegui. Te vamos a mandar saludos, ¿eh? Sí, sí. Y hace mucho que no los ves. El otro día me tuve allá, compré una casa allá donde van a la pesca siempre. ¿Cómo quiere decirle? ¿Corriente? No, no hay de Mormosa a 40 kilómetros, como es que le dije de punto. No me acuerdo que hay siempre todos los años la pesca y eso, porque vienen de todos lados. Ajá. Y compré una casa ahí. Tenía una, tiene una en Mormosa. Y tiene dos hijos. Uno ya se jubiló. Y el otro le falta creo que dos años para jubilarse de guardia de cárcel. El grito del corredor. Carlito, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Contentos? Muy contentos, muy contentos. Y gracias a ustedes por venir y hacer que esto se siga conociendo siempre. Hoy emocionado, te escuchabas que tenés el cojinillo de tu padre en tu montado de hoy. Sí. ¿Sí? Él fue el que usó él el 6 de junio de 1996, la última doma que él estuvo. Después falleció en octubre y alcanzó a estar todavía así enfermo como andaba. Estuvio a caballo y estuvo en esta doma. ¿Hoy te tocó hacer un poco de capataz de campo? Sí, hoy me tocó hacer de capataz de campo porque no había en el corral gente que conozca la caballada, digamos. Entonces Rafa, mi hermano, que es el que organiza todo con Eugenio, digamos. Entonces se quedó allá y me tocó a mí acá ahora. Yo antes domaba y después de que dejé de domar y era empadrinador. ¿Y de lunes a viernes a qué te dedicás? Y de lunes a viernes me voy al campo. Estoy una semana en Formosa, tengo mi familia ahí. Y otra semana estoy acá en el campo, al fondo. ¿En el olvido? Me tocó el campo del fondo. Muchísimas gracias. Felicitaciones por el éxito de hoy y a seguir trabajando con la Grupa Obrana. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Y bueno, a toda la gente también que ve esto, gracias por venir. Así que aquí estamos. Y estaremos el año que viene, si lo quieren. Bueno, me decía el legrito que Gastón García es el hombre representante. Ay, pidió, pidió la Grupa del Palo Número 2 cuando estábamos esperando a la 1. Ahí salió entonces el César Leguizamón del Loma Blanca de García, el animal. Vamos a ver si se la gana, me parece que se la gana. Allá viene el legrito, entusiasmado. Baja, listo, fuerte el aplauso, primera monta, categoría. Grupa Surela, 12 segundos. Salió el del Palo 2. Hay campana de salida para el hombre que sale, César Leguizamón, el Loma Blanca de García. Lo salió a barajar. Bueno, aplauso para ese paisano. Lo preparó primero y después lo despachó el rocillo. Era Ponte Ibele el que sale, el Puma. El Puma de García y lo tenemos, quedó medio enredado el pico. Ahora sí, le buscó, le tocó el botón de los arranques y allá salió el baño con pocas ganas de corcoviar. Me parece que va a ser fácil la cosa para el amigo. Entran los apadrinadores de excelente trabajo y se quedan con el hombre en brazo. Ahí estamos. Qué lástima, compañero. Hay que usarlo castigando. Vamos a ver, lo va a pedir al hombre. No, que es que el hombre lo salió jineteando al animal, al gringo. Bueno, 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 bueno. Ahí estamos. Qué pingazo ese oscuro. Felicito al trompillero. No importa también. Ahí lo tiene el animal, suena la campana. Señal de atención, se va. Se va el pared que número uno en jinete se llama Rodrigo Pérez. Ahí lo tienen, salió castigando. Le salió buscando. La paleta del lado de Montal y la verija del lado de lazo. Se encuentra con un trompiezo. No sonada. Bueno. Ha ganado la toviana, la rana. Pues pa' más datos. A ver si es como el vasco porfiao para lo que sea. Yo soy el que lo florea. Y estoy dispuesto a decir de que es capaz de cumplir ganándole la pelea. Palenque número dos, entonces, lo tenemos a Gastón García. La tapera de Mora es la reservada. Y en el palenque número uno, viene Gastón Morel. Pero en el relato, el amigo Charcón. Ahí estamos. Le mejoraron la salida al pingo en el palo dos. Va a quedar libre. Va a quedar libre la tapera. Ahí salió, ahí salió el hombre que va a representar a Formosa. Le salió ventilando la alpargata fuerte. Bajo Paisano García con media foque. Es el... Parece un astronauta. Si por algo es el... Solo canto cosas nuestras. Cuando abrazo mi guitarra. Gaucho riéndose a alguno me gritó. Y se burlaba. Y no saben que fue el gaucho quien ha forjado esta patria. Fueron sus propios abuelos que con su sangre regaban. Esta tierra que hoy encuentran con gran riqueza sembrada. Pero esas burlas me olvido. Cuando abrazo mi encordada. Jovencito de mi suelo, quiero hablarte cara a cara. No soy quien pa' aconsejarte, pero si me escuchas, gracias. Si es que te llega el amor... Blanca de Madariaga. El Gastón Morel. Ahí están los hombres, los hermanos Madariaga. Ahí lo tenemos. Eugenio. Le echaste el agua o le echiste el cambiazo, no me, Eugenio. Después de una larga jornada, eh. Eugenio viejo, hombre que le trabajó de ayer, se corrido no va el paisano. Le echó las calchas al papa y ahí está apadrinando. El otro apadrinador lo tenemos. Al amigo Roland. Entró a Cortoviana, se saca el polvo el paisano. Las ganas de montar azote de rebén que se escucha allá a lo lejos. Cuando carga, carga Eugenio de Madariaga. La pucha que campereada de aquel gaucho paisano. Los corredores de bañeros que hace tiempo anduvieron allá por el Chaco. En los pagos de Cotelay, mejorando la raza. De paso también con el amigo Alex, si señoras, si señores. Corrió el atador del dos. Le pecheró el paisano. Cuando todavía que hay plata en el mochillo. Echad el resto paisano que ahí la tenés ganada. Si señores, tiempo, tiempo se toma. El Javier Hortellado. Voy a cantar por Hortellado. El que salió jineteando. Y en ritmo de balsecito por vos voy a cantar. El que salía del uno compañero jineteando. Jotá de potro, camisa blanca. Bombacha negra va al festival. Un sueño grande de ser jinete. Vuelta de honor en algún vagual. Tobillo roto, manos curtidas. Hasta de alpaca, bien nacional. Y apoyado en aquel alambre. Las conclusiones entran a sacar. Sombrero de alapaño del horror. Se afila sus dientes, se va señoras y señores. Palenque número uno. Corrió el atador, señores. Quedó, quedó redado en el corcobo. Ahora, ahora empezó a mostrar la encajorra. Pero me lo bajó nomás. No importa mi compañero. Quedó. El hombre que está montando la nochera de Bronelli. Ahí está la caballada de mi amigo Bronelli. Señora, sí, señor, está. Me está pidiendo. Salió de punta y hacha. Le llamó en la boca. El hombre le hizo fuerza. Ahora entró a abrirle la patita. Se le abrazó ya en el pecho. Le hizo correr entre las hinchas. El hombre de a caballo. Cuando tiempo ha cumplido para que cargue Roglan. Para que cargue Madariaga. Allá me le abrazaba Roglan. De esto el adulón que con frases rebuscadas se saca buena tacada hablando de tradición. No pretendo llegar alto a la nazis para volar. Pero si se caminó, salió señoras y señores. De punta y hacha. Le abrazó. De ocho fútbol a la escuela. Allá en el pecho del reservado. Le va cortando las alas. Pero hay una campana. Que golpeó el badaco a las paredes de bronce. Para que cargue los apadrinadores. Es tiempo de... Como hoy este abuelo del mismo apellido. Que le sigue en el homenaje en el escenario. Salió de punta y hacha. Buscándolo Corjobo. El hombre, el hombre le hace cintura. Ahora festeja con el rebenque. Quiere llevarse plata en su bolsillo. Hay Corjobo, hay Quinetes. Y hay hombres que apadrina el apadrador. Es un jodilín por ahí. Dice un meme. Y le suelto loba y ve. Me voy a poner. Con José Cáceres. Se le sentó el paisano con una linda retranca. A este animal que no hayan comido linda retranca. En el otro palo. En el palete número dos. Ahí está la cocinera de Brunelli. Para Carlos Morillo. El hombre que se está ahí. Salió y pidió. Sin poquito a tu mano. Salió el hombre. ¡Buenos! Número uno para el Minchera. ¡Ahí está! Pidió el del palete número dos. Salió fileteando. ¡Ahí está paisano! Carlos Morillo. No me le saques la lonca. Vamos a ver que se la gana. Se la empezó a echar adelante. Puede ganarle. Puede ganarle. Tiempo, tiempo, tiempo. Y le ganó nomás. Le ganó nomás el amigo Morillo. Cuando se va del uno. Se va del uno. Muy bien lo tenemos al paisano que salió echando la linda gileteada. Cristian Godoy salió loco al pingo. Se la va ganando el paisano. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 Bota de potro, camisa blanca, con bacha negra va al festival. Un sueño grande de ser jinete, vuelta de honor en algún vagual. Tobillo roto, manos curtidas, hasta de alpaca bien nacional. Y apoyado en aquel alambre, las conclusiones entran a sacar. Sombrero de alapaño del horror, y si fracasa sigue nomás. Porque la patria se hizo a caballo, y el primero quiere llevar. ¡Bien! ¡Bien! Ahí sale el pingo, el fangol de la marca de Brunelli, quedó libre y echando una lenta colpabriada, le empezó a cambiar por cada salto, unos chirlos, se las va poniendo adelante, medio lo atoró con las espuelas, quedó medio trancado el pingo, entran los apodinadores. ¡Bien, amigo! Está en manos de los apodinadores. Un chilo por el vacío se llevaba el colorado para... Caparrona y el palenque número uno. Con fuerza y ganarás. ¡Oh! Cuando uno salió loco, bueno, se la va a aguantar, me parece. Ahí le van pegando los chilos, pero se van arrimando. Los que apodinan, y está el tiempo que marca el amigo apodinador. Ahí está. Estamos con el Sebastián Gómez en el piado de dinero, decir que sacó el primero porque lo había merecido. Ahí salió, ahí salió el hombre del palenque número dos, le salió poniéndolo en calle fuera al animal que se apogó sentita en mano, mamá. Ahí estamos con Sebastián Gómez en el animal, el bailarín, el chalcón. Que pingazo el bailarín, para que se preparen los jinetes del basto con la encimera. Corrió el atador del uno, salió el laqueado Pampa, le dijo que no con la boca. Ahora medio se rindó un poco, le hizo correr tras la lupa y me lo bajó, mamá. Ahora ha dedicado un suelo para los moseños, se persinó el paisano, el pañuelo colorado. Quizás dejó todo el gaucho Gil, quizás un color desagrado nada más. Pero le va a echar el reje que haga al torrillo que salió de punta y hacha. Salió medio montado en la clina, ahora le puso en el pecho para frenarle los corjobos al torrillo cuando carga a los hombres que apadrina. Voy a cantar por el hombre, el de pañuelos colorados, el que salía montando debajo de la grumba acomodado. Si canto por un amigo, con una copa, ven, querido Charcón. Voy a lanzar un verso que piense pa' el hombre que es castellense, que nos da las comisiones. El que número hoy vendió, compañero, de pasada, en esta criolla jornada en un sentimiento oportuno. Señora, sí, señora, arrancó, parenque número uno. Salió los corjobos, medio largón, ensaino. Le va buscando parar con las espuelas en el pecho cuando los hombres que apadrina los relojean de lejos. Cuando va a cantar, ya digo, cargaron, roja, cargó Madariaga. Se le sentaba en la rienda, no quiso cor, cobear igual. Y estando aliente sin bala, y valita la contienda. Señores, nos vamos al basto. Entramos entonces, la categoría basto con encimera. Se llama al jinete Diego Godoy, en la estrella de la caballada de Roglan. Con esto cerramos, nos vamos al basto de encimera. Ahí lo tenemos al jinete, en un reservado de pelo tordillo. Vamos a ver lo que pasa, compañeros de la huella. Fallador, aquí tenés otro jinete argentino. ¿Sabes, querido Charcón, en este verso? No es tanto, vamos, vamos. Corrió el atador del dos, salió a los corjobos, pedió un gancho a otra de las hinchas que ponerla en el pecho. Así se jinetean la grupa, poniéndole la espuela en el pecho, compañeros. ¡Tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo de jineteada! ¡Qué linda fue la camorra en este arte que engorra la... Terminó, finalizó. Terminó, terminó. Vino Nejo, pero terminó. Felicitarte, porque no ha habido ni un accidente, y eso es lo más importante del día de hoy. Y que cumpliste para toda la gente con todo. ¿Es así o no? No, no se arrancó la ambulancia, como decía el animador. No tuvo que arrancar la ambulancia, así que, la verdad, muy contento. Nos complicó la lluvia hoy, que a la vuelta le metió agua por Formosa, por todos lados. Capaz que por ahí la gente un poco se atrasó, pero pudimos dar todo lo prometido. Vimos las 70 montas, las especiales, la gente que vino afuera, los caballos anduvieron bien, los jinetes anduvieron bien, y bueno, nadie se golpeó, como dice usted. No, no, muy contento, muy contento. ¿Marco de público? ¿Lo que esperabas? Lo que esperábamos. Sí. Esperábamos, vendimos 5.000 y algo de tique, me avisaron recién, así que era lo que estábamos esperando, y estamos muy contentos, estamos muy contentos. Viene entrando gente todavía para el festival, así que no, conforme, conforme. Falta al Machaqueña. Falta al Machaqueña, falta Oscar Terán, así que falta Milton Fruto. ¿Tenemos por un rato todavía? Todavía no termina. No, hay que sacase el guardamonte y la alpargata y pegarle un baile. No, no, estamos bien todavía. La verdad que muy contentos, muy contentos. ¿Los caballos era lo que pretendías? Era lo que pretendíamos, los muchachos me trajeron buenos caballos, nosotros trajimos buenos caballos. Hubo buenos jinetes, los muchachos anduvieron bien, así que yo creo que la gente se va a ir contenta de la jineteada, se va a ir contenta, y a gusto, los animadores trabajaron muy bien, el payador anduvo bien, los chicos del escenario, así que yo creo que la gente se va a ir conforme. ¿Alguien a quien agradecerle? A todo el mundo, a todo el mundo. A usted le voy a agradecer primero por lo que viene haciendo por la jineteada. No, soy el primero que se lo está agradeciendo, la verdad que hacía falta este tipo de programa, o alguien que se dedique a nosotros, que se dedique a nosotros, a pasarse todo el día en el sol, a filmar, a alguien que conozca, que sepa, si es Ravicano Manchau dice un gran verso, que sepa algo de caballo, que sepa de campo, y que sepa de la gente de la jineteada de campo, así que hoy Beto se mandó una espectacular, lo primero que usted hizo lo llamó y lo saludó, y eso es gente que sabe, otra gente eso no hace, así que no, muy agradecido. Y voy a, más que nada agradecido a mucha gente que por ahí nos criticó bastante, toda la semana, que nos criticó, que nos dio con un palito, pero mediante eso capaz que mejoramos, hicimos un poquito más, pero la fiesta salió muy linda, muy contento. Con la gente de Gran Guardia, la municipalidad, con mi tío, el intendente, con mi familia, y con todos los tropilleros que se vinieron, no hay uno que me preguntó cuánto me va a pagar, qué caballo y cuántos caballos, y terminó la historia, muy contento. Los reconocimientos, como lo de Brunelli, era algo que él no se lo esperaba, le termina de hacer la entrevista y... Estaba muy contento, ¿sabes? Yo me crié con gente grande en el campo, con mi abuelo siempre los peones grandes, nosotros los más chicos. He visto gente guapa pasar por la gran guardia, gente jinete, jamás he visto que alguien le haga un reconocimiento, o que le dé un aplauso, un hombre como Nabelino, hasta hace poco se cargaba el caballo en el trailer al campo, lo hicieron dejar de andar caballo, lo hicieron dejar hace un par de años. Gente, ayer me estuve charlando, ayer estuve muy orgulloso en una desgracia, don Andrés Váez falleció. Yo nunca lo conocí, me crié con la historia de don Andrés Váez, y le hicimos un homenaje en el 18, en el primer festival del Gaucho, en el 17 creo que era. Porque papá siempre me contó hasta que me contacté, hasta que lo encontré a don Andrés Váez, y lo traje, y acá se encontró con amigos, cuando lo dijeron que era un señor de acá, los dos fallecieron ahora, pero tuvieron su homenaje en vida. Y eso es lo que yo quiero que pase con esta gente, porque capaz que don Andrés Váez, acá en Gran Guaria hay don Andrés Váez, pero nadie lo conoce y nadie sabe, y es un mimo para el pobre hombre. A mí me tendrán que hacer el día de mañana el mío también. Estamos muy contentos. Hoy se emocionaba un poco tu tío Carlitos temprano con el cojinillo, le dice a Rafael temprano, que era el cojinillo que usó tu abuelo, y un poco hubo lágrimas, apenas empezaba la mañana, y fue un comentario entre ellos nomás, es decir, recuerdos que le traen. Y yo quiero preguntarte, ¿por qué elegiste ponerle a esta fiesta la fiesta del Gaucho? Porque le pensamos varios nombres, varios nombres, y yo siempre quise hacer una fiesta para homenajear, homenajeamos en su tiempo a los jinetes del ayer, a homenajear a persona, a doña Adela, por ejemplo. El que yo me iba a la escuela empezó con la BSG, que nos hacía llorar una hora, y siempre la conozco de toda la vida. Y me pareció ponerle a la fiesta del Gaucho para homenajear a los Gauchos, yo entiendo por Gaucho, el policía, la maestra, el doctor, la que sea persona gaucha. Y qué mejor para esta gente, para esta gente de nuestro pueblo, de otro pueblo vecino, le tocará algún día, pero quisimos hacer el festival del Gaucho por eso, para homenajear a los Gauchos y agradecer a la gente que siempre nos apoya. Yo quiero agradecerte, felicitarte, y lo mejor de todo es que esto terminó de la mejor manera, sin accidentes, y ustedes cumpliendo, Diosito le tendió la mano, le tendió la gauchada, así que te has mandado una patriada. Así que felicitaciones. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por venir, estamos muy contentos, y bueno, no tendrías a patear un rato ahora. Hasta la vuelta. Hasta la vuelta, muchas gracias, muchas gracias. 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 ¡Gracias! 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 Para cantar Mucha que ya me guste Como el sol ya alegremente Llegándome cantar al árbol verde Llevo el color de mis hermanos La caudalosa voz del pilgo mayo Voy a cantar como se debe Con todo el corazón Ya que ya me entre Como el cantar de las charatas Arranco mi nombre por la garganta En los ojos del canino Y en el mismo color El canto mío Sencillamente En todo por amor y pura suerte Voy a cantar como se debe Con todo el corazón, ya que ya vende Estamos de fiesta, señores Sí, estamos de chacaré Y en fatalidad perdí su amor en Navidad Justo cuando con los ojos salió y me salió Lágrimas de amor se fueron por el ventanal Y una hermosa se achica y lleva Y cuando con todo el corazón, tuve que llorar Calabozo en sombra sutil, el grillo cantaba Cara al cielo pensando en vos, silente rezaba Por goza de ayer, violeta de amor Traviesa venganza que la vida alcanza por robar guayabas La cárcel no es, cárcel es el alma Por una muchacha, joya vigilada La cárcel no es nada